¡A tu puerta estamos cuatro, cuatro mozos a cantar! Si quieres que te cantemos, límite en pianos has de dar. ¡Ole morenita y ole! ¡Ole morenita y va! Licencia de mí tenéis, de mi padre no lo sé. Sigan ustedes cantando, que yo lo preguntaré. ¡Ole morenita y ole! ¡Ole morenita y va! 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 ¡Ole morenita y ole! ¡Ole morenita y ole! ¡Ole morenita y va! Yo en la tercera te digo, con todo mi atrevimiento Que me has venido a quitar, el sueño de mi contento ¡Ole morenita y ole! ¡Ole morenita y va! ¡Ole morenita y ole! ¡Ole morenita y ole! ¡Ole morenita y va! ¡Ole morenita y ole! ¡Ole morenita y ole! ¡Ole morenita y va! 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 La luna que va a salir Licencia le pide al cielo Para cantar esta ronda Licencia pido primero Palomita que viene serida De la mano de aquel cazador No te pongas al lado del aire Que del aire se murió mi amor Que del aire también muero yo Para reinar yo la vida Palomita que viene serida Para llorar y para quererte yo Palomita que viene serida De la mano de aquel cazador No te pongas al lado del aire Que del aire se murió mi amor Que del aire también muero yo Tienes pecas en la cara Niña no tengas cuidado Que el cielo con las estrellas Parece más adornado Palomita que viene serida De la mano de aquel cazador No te pongas al lado del aire No te pongas al lado del aire Que del aire se murió mi amor Que del aire también muero yo La despedida te doy No te la quisiera dar Se marchan mis compañeros Se marchan mis compañeros No me quieren aguardar Palomita que viene serida De la mano de aquel cazador No te pongas al lado del aire Que del aire se murió mi amor Que del aire también muero yo No te pongas al lado del aire Música Mis amores son de lejos, no vienen hasta el domingo Mientras vienen y no vienen, yo me divierto contigo Y al salir de Cuba y al desembarcar, un cubano madre me quiso rondar Me quiso rondar y le dije yo, pa' un cubano madre no me peino yo Música Rosita mía del alma, dame un alfiler de plata Para sacarme una espina, que en mi corazón me mata Y al salir de Cuba y al desembarcar, un cubano madre me quiso rondar Me quiso rondar y le dije yo, pa' un cubano madre no me peino yo Música Al todo quiero y buen modo, que le acompañe el talento Que los hombres pequeñitos, tienen malos pensamientos Y al salir de Cuba y al desembarcar, un cubano madre me quiso rondar Me quiso rondar y le dije yo, pa' un cubano madre no me peino yo Música Me despido de la rosa, me despido del rosal Me despido de la ronda, de todos en general Y al salir de Cuba y al desembarcar, un cubano madre me quiso rondar Me quiso rondar y le dije yo, pa' un cubano madre no me peino yo La ronda pasa y no pasa, viene y no viene Es como tu corazón no sabía quién entretiene, levántate Levántate, morenita, levántate resalada Levántate que ya viene el lucero de la mañana, levántate Algún día los mis ojos serán para ti dos perlas Ahora que tienes a otro de los míos, no te acuerdas, levántate Levántate, morenita, levántate resalada Levántate que ya viene el lucero de la mañana, levántate